Pero esta boricua que tiene un estilo muy peculiar nos dice cómo ella logra superar sus miedos y tiene cinco pasos que va a compartir con nosotros. Vamos a verla. Muy buenas tardes, mi gente de En Casa con Telemundo. Aquí está Tití Corazón de Iberiza riendo y comiendo para decirte cómo tú puedes vencer el miedo. Ay, Dios mío, ¡buah! Eso es hasta miedo, nada más escuchar la palabra. Estos cinco pasos fueron los que yo estuve utilizando para mi transformación. Así que búscate lápiz y papel que yo sé que te van a beneficiar. Y el paso número uno es dejar de oírles porque cuando tú le oyes es cuando más se te tiran detrás a buscar y después terminas teniéndole miedo al mío. El segundo paso, tienes que dejar de negarlos. Sí, aceptar que tú lo sientes, que tú dices, caramba, esto me da miedo. Ay, Dios mío, no te engañes. No te engañes porque entonces pierdes fuerza. El paso número tres, tú tienes que luchar para vencerlo. Cuando tú luchas, ¿tú sabes qué pasa? Tú vas cogiendo poder y ellos van perdiéndolo y vas cogiendo más confianza en ti y el camino se te va haciendo mucho más fácil. El paso número cuatro, se va a escuchar absurdo, pero créeme que funciona. Es hacerte mejor amigo de ellos. ¿Tú sabes cómo? Dejando sentirlo. Un ejemplo, lo primero que te hace es que te sudan las manos. El corazón está, taca, 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 eso te quiere salir. La voz te tiembla. Cuando tú empiezas a sentir eso, ya lo estás reconociendo. Tú dices, tengo miedo, pero no te vas a morir. Lo que te va a dar, teque, teque, pero no te vas a morir. Y el último paso, el número cinco, tienes que afrontarlos como una oportunidad para crecer. Tú sabes que el miedo es un gran maestro. Mira, y el miedo lo crea uno con la mente. No le des tanto protagonismo, esas son emociones. Tú te imaginas cómo tú puedes vivir tu vida si tú no tuvieses miedo. Entiende que siempre lo vas a sentir, pero que no te va a controlar. Así que en el día de hoy, Ibeliza te invita a que lo que vayas a hacer, lo vayas a hacer con miedo, pero lo vas a hacer. La verdad es que me gusta mucho el estilo en lo que lo dice. El miedo, pues, es un tema muy extenso, pero definitivamente hay que dejarlo llegar, hay que dejarlo pasar al toro por los cuernos. Y no podemos dejar de hacer las cosas porque tenemos miedo. Simplemente tenemos que pasar el miedo y luego viene la lección de todo lo que aprendemos con esto. La verdad que me parece un tema muy interesante siempre tocar el miedo y, sobre todo, afrontar nuestros miedos. Gracias.